¡Hola, assassins! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos en el capítulo... perdón, en el capítulo... bueno, capítulo y secuencia 6, si no me equivoco. Y nada, vamos a ello. Una secuencia que se supone que es cortita, pero ya veremos. Ya veremos qué tal, porque solamente hay un objetivo, que no sé cuál es realmente, pero solo uno, ¿vale? Normalmente las otras secuencias siempre han estado compuestas de unos cuantos objetivos, 4, 5 o 6 o más o menos. Y bueno, pues eso prácticamente, ¿no? Buenas, señores, ¿qué tal os va la vida? ¿Estupendamente bien? ¿O no? No lo sé. En fin, ¿me está buscando aquí todo el mundo o qué? Sí, solamente tengo un amarillo. En fin, vamos por aquí, por ejemplo. Y vamos a continuar por aquí. ¿Y hacia dónde tengo que ir? Me cago en panín y tengo que irme... ¡Ah! Creo que ya sé hacia dónde tengo que irme. ¿A que sí, compañero? Mierda. Quería tirarlo y no he podido. Pero yo a este tío lo tiro, yo a este tío lo tiro. No, mira, paso. Paso de complicarme la vida. No, hombre, no. No, hombre, no. Déjame, hombre, déjame. No puedo, ¿no? ¿Cómo no? No, no. ¿Cómo quito? ¿Cómo quito? Este me va a rementar, ¿no? No. A ver, a ver, a ver. Me cago en todo lo que hable. Venga, tú al agua. ¿Por qué? ¿Por qué lo llevas para allá? Tú al agua, ese sí. ¿Pero qué haces? Traje ya sin meteros al agua. Ah, que se meten al agua y todo. Pero han muerto, ¿no? Mira, tío. Déjame en paz, ya. Y otra vez al agua, casi. Ahí está, por pesado. Y empezamos recuerdos. Madre mía, chaval. Empezamos ahí dos minutitos potentes. Sanguinarios. Vale, y estamos... Ah, es verdad. El camino lleva de nuevo al sur. Hacia las piezas del puzzle que faltan. Cierto, cierto. Nos falta la mitad. Así que, nada. Igual tenemos que hacer otro puzzle. Me parece a mí que sí. Y aquí está la madre. Tirándose a todo lo que encuentra. Abelín, he pasado más años echándote de menos que criándote. Si no puedo conocerte ahora que has vuelto a mí, pues... ¿Para qué he esperado todo este tiempo? Mi amor es más fuerte que mi miedo. No eres asesina. Eres mi hija. ¿Alguna vez entenderás por qué tuve que irme? Uy, creías que tu vida estaba en peligro. Tu padre me hizo libre. Pero nunca pude ser libre en Nubel o Gleán. No con los asesinos vigilando. ¿Eres libre aquí? No. He cambiado un enemigo por otro. Y no van a descansar hasta que consigan lo que buscan. El trozo que falta del disco. Mientras eso siga aquí, sentiré siempre sus ojos observándome. Pero si alguien se lo llevase, una persona enérgica e ingeniosa... A lo mejor conozco a alguien así. Si la ves, dale este mapa. Y háblale de la vieja canoa que quedó en el cenote después de nuestra última expedición. Dile que sea rápida. Yo sé que están observando. Si la descubren, las dos estaríamos... No temas, mamá. Pronto encontrarás la paz. Si, la paz porque vas a morir seguro. Tal cual. Tal cual. Llega a la canoa. No, no, no. Vale, pues vamos. ¿A la canoa? Ah, vale, vale. Digo, es que aquí no tiene sentido que haya una canoa justamente aquí en tierra. Y pensaba que era la marca ya de la canoa. Digo, eh. No puede ser. Perfectus. Tenemos que seguir bajando. Hasta el río. A ver, imagino que será río porque si no la canoa es donde se va a colocar, ¿no? Y ahí estaría. Pues vámonos. Sigue el arroyo. Madre mía, pero ¿y estas corrientes extrañas? La dificultad aquí es elevada, ¿eh? Buah. Vale, pues me ha dado. Me ha dado con algo, tú. No, 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 no. Madre mía, buenísima, Pablo. Es hablar para... Bocachán. También es verdad que tengo la sensibilidad súper alta. Y eso me dificulta más. Pero... Tengo que corregirlo. Es que el mando se me ha desincronizado y como... Tengo un mando de sensibilidad... Con sensibilidades diferentes. Pues eso, ¿no? Tengo que ajustar el nivel. Ya lo ajustaré algún día. Ojito aquí. Este más daño. Please. Hubiese molado hacer todo esto al 100%, ¿no? Bien. Hubiese molado, la verdad. Y ahí estamos. Hombre, esto molaría más hacerlo nosotros. También te digo, ¿no? Más velocidad, más rapidez. Uh. Lo veía venir. Lo veía venir. Vale. Hay que ir para allá. Pero habrá que tirarse o algo, ¿no? Yes. Entra en la red sumergida. Vale, aquí se supone que encontraremos el siguiente fragmento, ¿no? Que es a eso a lo que venimos. A llevárnoslo. También porque nuestra madre... Pues... O sea... No... Así descansa ella más tranquila. Aunque... Descansar va a descansar seguro. En paz. En el más allá. Gracias, juego. Me encanta. Vale. Subimos. Perfecto. Y continuamos por aquí, parece ser. Lo, lo, lo. Esperate. ¿Por aquí se puede meter uno? No, no. Vale. Imagino que habrá que seguir subiendo. Pero no sé cómo. Aquí falla algo. Aquí fallo yo, pero no sé... No sé cómo subir. No, no sé cómo subir. A ver, esas piedras no están ahí por nada, ¿no? O sea, simplemente tengo que bajar. A ver, no te pongas... Ahí está. Eso es lo, no. No, no. Y me bajo. Bueno, por aquí puedo... Yo me cago en todo lo que hablen. No sé si era por ahí o no. Es que no tiene pinta, que no. Es que no tiene pinta ninguna. Madre mía. Porque se supone... Que por ahí... Es que si por ahí pudiera entrar... Pues estupendo. Pero... No, 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 saltes. Madre mía. Estamos ya con las tonterías, Pablo. Joder. En serio. ¿Quiero hacer esto rápido? Pues nada. Tengo que hacerlo todo súper lento. Y yo... Vamos a ver. ¿Cómo cojones hago esto? Es que no está claro, ¿eh? Y yo... Vamos a ver. Me cago en todo. Cuando las cosas no funcionan... A mí me molesta mucho. Me pongo muy nervioso. Cuando las cosas no funcionan. No me gusta que no funcionen. Vale. Estoy por aquí. Genial. Por aquí. Perfecto. Era por donde me imaginaba. Estupendo. Y subimos. Y ya está. Easi. Increíble salto. Y ahora... A bucear. A bucear. A bucear fuertemente. Si puedo. Ahí está. Que no... Los controles todavía. Como que no, ¿eh? Vale. Rápido. 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 Que te ahogas. Rápido. De verdad. Que te ahogas, ¿eh? Vale, vale, vale. Creo que nos debería dar tiempo, ¿eh? Se supone. Ten cuidado con las trampas. A ver si las toco. ¿Qué pasa? ¿Me revientan? Imagino que sí. Que yo lo que necesito ahora mismo... No, no, no. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Pero venga, sube. No me lo creo, tío. Que injusto. Mira, 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 mira. Mira, mira el bug. Mira el bug. Pero que injusto, tío. Que injusto, de verdad. Que injusto. Que injusto. Primero, no sé por qué me ha tocado... O sea, por qué me ha tocado la trampa. Eso es lo primero. O sea, súper injusto. Súper injusto lo de la trampa. Tío. Pero, eh. No pasa nada. Lo volvemos a intentar y ya está. Además, voy a ir por aquí primero. Yo, pero ¿por qué se buguea esto enormemente? ¿Por qué es un Assassin's Creed? Por eso. Vale. Ya tengo la confianza para llegar. Tengo toda la confianza para llegar. Debería llegar de sobra. Es que son los fails, como siempre. Vámonos. Vale. Vamos a ir por la derecha en vez de por el centro. De arriba. Porque se supone que si vas por ahí, pues, ajá. Algo te da. Mágicamente. Pero bueno. Eh, eh. Tranquila. Bueno, tranquila tampoco. Mira. Esto me lo llevo yo. La música es relajante, ¿eh? Dinero 500. Odio los tiempecillos esos minúsculos de carga, por así decirlo. A ver, por aquí se puede ir, ¿no? No. Tampoco. Tampoco. Me he metido por un sitio que no era, ¿o cómo es esto? Sí, no. O sea, por aquí no es. Por aquí no es, ¿no? Pero si no es por aquí. Por donde es, tengo que seguir por aquí, ¿no? Imagino. Vale, 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 vale. Genial y genial. A la primera. Vámonos. Sin equivocarme. Ni de sala, ni de nada. Vale, completado eso. Luego tenemos que ir por estas escalerillas. Ok, parkour estilo Assassin's Creed 2 y demás. Con las catacumbas, ¿no? Pero en plan mal. En plan... En plan mal. O sea, es que no hay más. Vale, ¿y ahora? Lol. ¿Qué, qué, qué? Vale, sí, ya sé que es por ahí, pero... Mantén RTA. Y eso. Genial. Y esto, ojo, eso está muy bien por si te caes. Así puedes subir. Que lo decía Ezio. Muchas ocasiones. ¿Puedo subir por aquí? No. Sí, sí que puedo. Me cago en todo. ¿Por qué me troleas? Porque está un poquito más alto, ¿no? Y no llega más, amiga. Vale, ok. Vámonos. Y vámonos. ¡No, no, no! ¡Qué susto me ha pegado, amiga! Vale, vámonos. Y... A mí lo de LA no me convence. Yo creo que por aquí ya está. O sea, es que me ponía ahí LA, LA. ¿Cómo que LA? A ver, tengo que saltar a esa parte, ¿no? Ahí está. Seguimos subiendo. Es que la cámara me raya, todo me raya. No, no, no. No, amiga, no. Vale. Vale, me da miedito, ¿eh? Me da miedito porque en una de estas se cae. Es que se cae, además. Vale. Eh, eh. Y eh. Genial. Madre. Madre mía, chaval. Ha ido sola, ¿eh? Ha ido sola ahí. Se ha acabado hasta la canción, chaval. De la tensión. Ya vuelve. Madre mía. Ojo, con el sitio. Ojo con el sitio. Resuelve el puzzle en cinco movimientos menos. Vale, no es en tiempo, sino en menos. Eh, en cinco... Vale, esto hay que quitarlo. Es un rayo que hay que llevarlo ahí. O sea, este hay que llevarlo ahí. Por lo tanto... Por lo tanto, es súper fácil. Es súper fácil. Vale. Placa. Ahora este es aquí. Placa. Y ya estaría, ¿no? Cinco movimientos o menos. Es que menos no se puede, ¿no? No sé si he hecho cuatro o cinco, la verdad. ¿Lol? Se han currado eso, ¿eh? Se han currado eso, tú. Buenísima. Aveline, ¿lo has conseguido? No me lo muestres. Ya he visto demasiado. No quiero volver a ponerle la vista encima. Mamá, volveré a Nueva Orleans. Lo arreglaré todo. Y enviaré a alguien a buscarte. Mi querida y tenaz hija. Nada deseo tanto como volver a estar contigo. Pero ahora esta colonia es mi hogar. Esta gente me necesita. Nubel o Gleán siempre estará maldita. Lo entiendo. No te preocupes. Esta no será la última vez que me veas. Ten cuidado, hija mía. Ah, pues yo creía que iba a morir ahora o algo. Pero no, igual nos vemos más veces, ¿no? Vale, secuencia 6 completada, gente. Vamos a por la secuencia 7. Porque, a ver, no voy a subir este vídeo de 20 minutitos. Es muy corto. Es demasiado cortito. Ok. 73. A pesar del éxito de Hechizen y Itzah. Itzah. Una reunión. Abril dulce. Bla, bla, bla. Ok. Nuevos objetos desbloqueados en Sastrería. Que no suelo... No suelo mirarlo, la verdad. Y aquí nos hemos cambiado ya de ropa del tirón. ¿Por qué? Porque yo lo... Y estamos arriba. Vale. Ok, pues vámonos. A ver, mía. Se me hace el culo todo gordo. Papá, estás a los pies de la muerte. ¿Qué ha dicho el médico? No te preocupes, ma chérie. Solo es... ¡Papá! Querida mía, no me mires así. Entre tu preocupación y el tónico de tu madrastra, la maladía duele menos que la cura. Oh, Jan. Siempre has protegido tanto ese medallón. Yo siempre he lamentado que... Aveline, lamento tener que interrumpir, pero necesito tu ayuda. Es urgente. Por supuesto. Madre mía, pues interrumpes también. Te quiero, papá. Pues está el pobre fatal, ¿eh? Es por un esclavo, George. Le prometí que podría escapar al norte, pero durante la fuga lo descubrieron unos soldados. Está escondido, pero... Por favor, no hay nada que puedas hacer con tu negocio prosperando y tus contactos en el pantano. Oui. Le pondré a salvo. Con la máxima discreción. Ok. Pues nada. Igual que venimos a la mansión, nos vamos. Nos vamos por esta puerta. ¿Cómo se llamaba el colega? George, o algo así. Sí, George. Conte, si lo pone ahí a la izquierda. Seduce a determinados... Bla, bla, bla. Vale, de momento no queremos meternos en ningún conflicto. Vamos a ir así, discreción ha dicho. Así que imagino que es así como nos tenemos que ir. La cosa es que no podemos trepar con este vestido y el paraguas esté de mierda. Aunque el paraguas nos sirve para envenenar a la peña y tal. Así que eso está guay. Por un lado está bien. De todas formas, me parece que no nos dejan cambiarnos de vestimenta, ¿eh? ¿Lo veis? Ah, no, no, no. Es que esto se puede pagar. Lo vamos a pagar, yo que sé. Total, tengo dinero, ¿no? Tengo un poquillo. Vale. Pues desbloqueado, sí señor. Vámonos ahora para acá, para acá, para acá, para acá. Aquí hay un piratilla de estos. Pero esto lo único que hacen es ofrecerme basura. Pero bueno. Vamos a continuar por aquí hasta llegar al puntillo. Hola. Voy a tomar por culo. No, 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 no. ¿En serio? De verdad, tío. Y yo como sé que... Pues nada, el coro de la patate ya no me ven. Sí, sí que me ven. Vaya manporro que me han pegado, ¿eh? Gol, que me disparan y todo. Ayudadme, gente del pueblo. Ayudadme. Oh, no. Allí está. Ah, vale. Que puedo luchar. Genial. Pues nada, muere, amigo. Morir todos. Vale, este no. Este no porque es como es el capitán. Vale, campeón. Ven, 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 ven aquí. Que te caigas ya, hombre. Pues he hecho. Corre, 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 corre. Vale, es que no sabía yo que me podía enfrentar a los jugados estos. Madre mía. ¿Sí? Ven conmigo. ¿Qué? Rápido. Se está acercando. Tengo tetas. Ven conmigo. No te enfrenta a los guardias en un conflicto abierto. Vale. Esto va a ser complicado. Para hacer el 100%. Vale, tenemos que ir para allá. Pues vámonos. Bueno, me he cargado unos cuantos. Así que en parte. Ven, George. Sígueme, George. Vale, cuidado que por ahí hay un nota. En un conflicto abierto ha dicho. Uy. Ay, que hay dos. Hay dos notas. Vale. ¿Cómo era esto? Tenemos la cosita esta. Vale. Y vale. Me cago en todo, ¿eh? Me cago en todo lo que hable. Vale. Vale. Vale, menos mal que está empanado. Nada. No, 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 no. No me jodas. Ya lo hemos perdido. Vale, mátame, mátame. Mátame tú. Mates tú a mí. Ahí está. Perfecto. Dame otra, dame otra. Que me gusta el dolor. No me lo creo. Va y me lo cargo. Joder. ¿La conozco? Sí, me conoces. Sí, pero que sí. Pero tú, ¿me quieres dar a mí, colega? Qué mona eres cuando te enfadas. Gracias. Me revienta a mí. Que me revientes, payaso. Gracias. Es que quiero hacer la sincronización completa, tío. Y he tenido toda la mala suerte, también te digo. Ay, tenía que recargar el paraguas. No lo sabía. Recargar el paraguas, ¿eh? Quien me escuche. Ven, compañero. ¿Tú estás amamonado o qué pasa? Ven para acá. Joder, colega. ¿Yo te quiero? Ay, madre mía. Vale. Vamos a colocar esto aquí. Y esto aquí. Y ya está. Atrás, ¿eh? Vale. Recargamos. Lol. Vale. Vale, perfecto. A dormir todos. A dormir todos toditos. Buenos días. Vale, el tonto de aquí se ha alargado. Así que podemos continuar. Podemos continuar. Me estoy poniendo nervoso. Podemos continuar. Apartados, escoria. Dejad paso la realeza. Vámonos. Hechito. ¿Quién eres? ¿Qué eres? La puta ama, amigo. O sea, sí, claro. Nadie dijo nada acerca de ángeles vengadores. Ni de... Vamos. El pantano es seguro. Vale. No me deja moverme. Ah, y ya está. Un favor urgente. El pantano es seguro. Vale, y nosotros seguimos al pantano, ¿no? O sea, seguimos al tío este y nos vamos al pantano. Viajar al pantano. Ok. Recuerdos del ánimos. A pesar de la mala salud de su padre, Avelin sigue buscando al hombre llamado Vázquez. Iba a leer Velázquez, pero no. Ese es otro. Vale. Muy bien, pues vámonos, ¿no? Agüita. Vale, tenemos que ir hasta la secuencia. Así que vámonos. Este capítulo va a ser larguillo, ¿eh? Una hora y diez o por ahí quizás. Quizás. Va a ser un poquito más largo de lo normal. Mal, mal. Vale, ok. Y por aquí está ya el objetivo. Aquí está el colegio. Buenas. Buenas. A ver, ¿qué es esto? Avelin, ¿quién es? George, un amigo. Tenemos un problema con el que espero que me ayudéis. Avelin, tus amigos son nuestros amigos, pero ya tenemos nuestra propia situación comprometida. Nuestros amigos españoles quieren que les entreguemos suministros a unos... ¿cómo llamarlos? Patriotas. En el pantano. Patriotas. Uy, ya sabes, del norte. Rebelió, agitación, etc. Una oportunidad comercial con otro nombre. Pero por algún motivo, los soldados españoles intentan robar los suministros. Esto me resulta muy familiar. No pensarás... Ah, yo nunca pienso. Literal. Se parte. Si George y yo os ayudamos con vuestro problema de soldados españoles descontrolados, ¿lo llevarán vuestros amigos al norte? Si quieren más suministros, aceptarán. Bien. Vamos. Ok, pues vámonos a la pedazo balsa esta, tú. No nades. Uy, apunto nado ya, ¿eh? No, vale. Uf, uf, uf. Uf, ojito aquí, ¿eh? Solo armas cuerpo a cuerpo, no nadar. Y 50% de salud de la balsa. No sé muy bien qué es lo que vamos a hacer, pero mantente alejada del agua. Pero creo que nos tenemos que cargar a la peña esa, ¿no? Imagino. ¡Nos atacan! Vale. Vale, o sea, vale. Nos tenemos que ir... Vale, no tenemos por qué estar en la balsa, sino al contrario. Justamente opuesto. Hay un puesto de avanzada. Despejalo antes de que nos vean. Tomad por tu regalo. Muy bien. ¿Alguien más? No, no. Uf, uf, que creía que que nadábamos tú. ¿Por qué no me los he cargado? Venga, vámonos. El último. Vale, ¿y ahora qué? Ahora qué, tío. Que me pongo nervioso. Esto me pone muy nervioso. Porque con un fail, con un pequeño fail, ya la hemos liado. ¿Dónde está la maldita balsa? Yo no veo más nadie por aquí. ¡Lol! Allí hay más peña, tú. Y allí hay más peña, claro. Me lo imaginaba. Bueno, han fallado, han fallado todos. Han fallado todos, o sea. Que eso nos viene fenomenal. Y aquí hay más peña. Buenos días. Ya te podías haber cargado a todos. Y yo, que pierdo la de eso, ¿eh? No, 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 no. ¿A dónde vas tú? ¡No, no, no! ¡Pero qué cojones! Es que es el puto fallo. No, tío. No, no, tío. No, vale. Aquí hoy sí que voy a hacer un cortecito hasta venir a este punto, ¿vale, gente? Porque voy a repetirlo. O sea, es que tal cual. Voy a repetirlo porque es injusto, tío. Porque es un puto fallo de que si vas corriendo... Como que no lo detecta, tío. Como que no lo puto detecta, colega. Así que me voy a suicidar y ya está. Espérate que no puedo reiniciar porque resulta que los cabrones estos se están cargando a todos los malos. Se los están cargando a disparos. Es que es la mala suerte, ¿eh, gente? La maldita mala suerte de mierda. Es que yo lo sabía que iba a tener esa mala suerte. Aquí hay peña, pero es que estoy totalmente perdido, tío. No continuamos. Da igual. No hago esto al 100%. Ya así me... Ya lo haré el 100% algún día. Voy a intentar que llegue al menos al 50%. Y ya la próxima vez con no nadar y matarlo... ¡Coño, corre! ¿Veis que se los está cargando? Venga, a tomar por culo. Ya está, eso era... Es que eso era, tío. Es que lo tenía hecho. Como siempre. ¿Hopton? El mismo. Oh, enjante. ¿Estos son los bienes? Todo lo que el gobernador prometió. Y unos cuantos objetos extra de tus amigos del pantano. Estupendo. No os ha visto nadie, ¿verdad? Nadie que siga respirando. Messie Hopton, ¿cómo de secreto es su acuerdo con nuestro gobernador español? Es evidente que los españoles quieren a los ingleses fuera de su territorio. ¿Por qué nos habrán disparado los soldados españoles? Conocimos a un hombre al que no le gustó mucho nuestro acuerdo. Muy contrariado. Vázquez, creo que era su nombre. El supervisor está aquí. ¿Quién es ese? Esto... Messie Hopton. Si quiere que sus suministros salgan de la Luisiana, le recomendaría darle más protección. Bueno, ¿puedo sugerir que George lo acompañe? Claro. Si lucha, la causa patriota se alegrará de contar con él. Lucharé por usted, señor. Por cualquier causa. Ten cuidado, Messie Hopton. Espero volver a verte. Messie Rousillón y yo os estimamos como clientes. Lo tendré. Los... Patriotas agradecen vuestro apoyo. Vale, lo de nonades, pues, mal. En fin. Es lo que hay. Vale, pues, a ver, aquí hay una página. Se supone... Mira, ahí está. Y había otra página en el otro lado, pero bueno. ¿No puedo ir por aquí? No. Vámonos a la siguiente misión. A ver si puedo moverme un poquito. Ahí chapoteando. Y nada. Ya está. Tendremos que arrancar muchos carteritos, ¿eh? Porque, madre mía, estamos... En busca y captura. Vámonos. Corre, 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 corre. Corre. Genial. Pues, por aquí ya... Podemos... Ahí está. Llegar... Al objetivo. Así que, con tranquilidad, nos vamos para allá. Y esto está grabando. Vale, perfecto. 36 minutillos que llevamos. Mira, por aquí hay otra cosilla que vamos a pillar. ¿Por qué no? Bueno, ya que lo tenemos. En serio, odio que se ponga oscura la pantalla, ¿eh? De verdad. Otra página de diario. Hay más páginas. Me he dejado una hace un momento, pero bueno. Total. Y por ahí a la derecha tengo otra. Pero es que si me pongo así... No sé cuántas páginas de diario hay. Tampoco sé si es muy interesante o no. La verdad, pero bueno. Tengo ganas de hacer algunos resúmenes de Assassin's Creed. De la saga completa. Y... Y madre mía. Ya se acerca, ¿eh? Ya se acerca. El momento de hacer resúmenes. Ya por fin. Siempre he tenido muchísimas ganas de hacerlo. El problema es que entre el poco apoyo. Y entre que también siempre estoy cargadito de series. Y que no tengo mucho tiempo. De ahí que haga tantas series, realmente. Porque lo que grabo es lo que juego. O sea, que tampoco que juego yo ahí una locura como hay gente que piensa. La gente... O sea, ven a lo mejor un vídeo de dos horas o de una hora. O yo qué sé. Dos vídeos diarios. Y dicen... Ostras, este tío juega un montón. Coño, a lo mejor he jugado 40 minutos y 40 minutos. ¿No? Que es un total de dos vídeos. O sea... Y de una hora y media. O pongamos, en todo caso, dos horas. O sea... Ese es el tiempo de juego. Y muchísimas veces... Lo que hago es... Pillar un viernes, un sábado, un domingo. Como es mi caso actualmente. Para grabar una serie completa. O sea... Este vídeo, por ejemplo, que estoy grabando ahora mismo... ¿Qué es lo que no quieren que veas? Blanco localizado del tirón. Déjame enseñarte la decisión sin recortes. Campeón. A ver qué pasa aquí. Un pequeño gesto. No es gran cosa. Puedo ofrecerles un salario, pero ¿de qué sirve el dinero sin libertad? Algún día llegará. ¿O tú la traerás? Lo sé. ¿Y hasta entonces qué? ¿Debería congratularme mientras cada día sufren abusos o cosas peores? Los templarios no permitirán que los esclavos sean libres. Mantienen atados hasta los ricos. Aunque muchos nunca lo sospecharían. Geralt, si mi padre no hubiera liberado a mi madre, yo estaría en la misma situación. Pero lo hizo. Aún les debo más que eso. Este está que no puede más, eh. Ciudadano es, es ciudadano, perdón, ciudadano he hecho. Y ahora, mira. Y ahora, aquí. Epa, epa, epa. Y hemos perdido un poquito de influencia. De influencia, no de... Ah, no me acuerdo el nombre. De que nos persigan y tal. De... No me acuerdo el nombre, me cago en todo. Pero bueno. Por ejemplo, estos vídeos desde la secuencia 4 hasta el final del juego. Lo estoy grabando un mismo día. O sea, domingo. Vamos a empezar. Se sujeta mucho el paquete, eh. Cuando estoy yo. El supervisor, ¿lo ha visto alguno de tus informantes? No. Aveline, desde la semana pasada he perdido dos hombres. Muertos, envenenados. Es obra suya. Debo encontrarlo. Tal vez asista a la fiesta del capitán de esta noche. ¿Puedo confirmar tu asistencia? Uy. Gracias, Geralt. Ah, eh, Aveline. Necesitarás que alguien te acompañe. Supongo que no te... Geralt, ¿estás pidiendo acompañarme tú? Yo... Bueno... Ehm... Wee... Sería... Lo mejor para poder mezclarte con ellos. Estrictamente por negocios. Por supuesto. Claro que estoy. Por supuesto, claro. Pero... No demasiado estrictos. Jeje. Tú dale ilusiones al pobre. Al final muere también. No, no lo sé. Daría una pena si muriese, ¿no? Pero... Es que no me acuerdo. No puedo controlar, ¿eh? Vale, ahora ya sí. Se socializa y habla con la gente. Vale, aquí tenemos... Hola, compañero. La revolución. Pero qué noble concepto. Cierto, la guerra siempre es un buen negocio. Especialmente si no sucede en nuestro territorio. El buen gubernar español proporciona los bienes. Yo los envío a mis socios del pantano y ellos se ocupan de la... transferencia. Sin derramamiento de sangre. Para mí. Ah, Abelín, adorable como siempre. ¿Qué tal está tu padre? Te saludo como siempre. Espero poder verlo recuperado muy pronto. Debes permitirme, aunque sea un baile, para poder exhibir tu elegancia en ausencia de tu padre. Muy amable, monsieur Maxan. Y si nos acercáramos bailando hasta tu socio de la bufanda azul, tengo un negocio que me gustaría poner en su conocimiento. Abelín, siempre tan seria. Lo contrario a mi hija, Marie Felicité. Pues muy bien, compañero, ¿qué quiero que te diga? Vale, tenemos por aquí dos cosillas más. A ver. Dos soldados. Bajo el uniforme. No es un verdadero soldado, te lo aseguro. Llevan dos veces que los reclutadores me han ofrecido a ascenderme si sirvo en su unidad secreta. Pero no confío en ellos, no señor. Buen chico. Ojalá tuviéramos más como tú. Con la cabeza en su sitio. Buenas noches, señorita. Me resulta familiar. ¿Estuvo en la fiesta del gobernador la semana pasada? Siento no recordar su nombre. Es muy comprensible para un hombre con asuntos tan importantes como los suyos, capitán. Demos gracias por sus servicios a la colonia. Yo soy quien debe dar gracias, señorita. ¿Me permitirá expresarlo con un baile? Como guste, capitán. Le recomiendo que tenga cuidado, señorita. Hasta en esta encantadora fiesta, el peligro está presente. No todos los soldados son lo que parecen. Estábamos hablando de un hombre horrible. ¡Qué escandalosa! ¿Está aquí esta noche? Está en estos momentos, sentado en una mesa apartada. Hasta la gavota, capitán. No pensaré ya en otra cosa. Hasta la gavota. ¿Qué significa eso? No lo entiendo. Gavota. De... De... Gaviota. No lo sé. Lo siento, pero no lo sé. Vale, pues sabemos más o menos dónde está. ¿Sabes que debería casarme? Con tu boca. Con quien baile mejor de nosotros. ¿Quieres que baile con todos vosotros? Acabaré agotada. Por favor, señorita, permítame ahorrarle las molestias. Solo es necesario que baile conmigo. Ja, 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 ja. Maggie, felicité. Creía que las chicas de San Maxan solo tenían ojos para los gobernadores. ¿Ante quién estamos? Señorita, denos su nombre para saber cómo dirigirnos a la dama de más blanquetez del baile. ¿Blanca? No diría eso. Pero su complexión sí que es seductora. Por favor, señorita, permítame completar su lista de bailes. Me temo que ya está llena. Esa chica es así. ¿Sabéis que prefiere estar en el almacén de su padre a venir a tomar el té? Nunca nos visita ninguno de nosotros. Y hoy es que te reventaba y te mataba aquí mismo. Pero no tengo ganas de cancelar todo. Verás que está apartado en una mesa, se supone. Ese es. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Matar aquí mismo? ¿Interactuar? De todas formas, tenía la bufanda. Esta va a apartar en una mesa. Bueno, bufanda, sí. Pero azul. Vaya, me parece que el minué es el próximo baile, señor Vázquez. Sí, sí. Te ha dibujado un pene, amiga. O sea, ambos lo sabemos. Ambos lo sabemos. ¿Y a este tonto hay que cargarse? Que bueno, que es español, ¿no? Se supone, pero me da igual que sea español. Si es tonto, es tonto. Y tonto hay en todos los países. Vale, lo tengo conquistadísimo. Atráelo a un rincón. Vale, perdón. A ese rincón, por ejemplo. Compañero, ¿qué tal? Hola. Hola. Nos retiramos de un lugar más discreto para hablar. Mira cómo corre. Sí, sí. No, por favor. Detrás de usted. Siempre detrás mía, claro que sí. Sé que no era tu interés. Porque el otro está ahí mirándome. Recuerda en la lentión. Ven, 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 ven para acá. Ven para acá, campeón. Vale, compañero, ¿qué tal si...? Es que se me ha bugueado ya, tío. A cagar. Estaba pensando en matarlo con el hacha y todo. Pero aquí no tengo hacha. Buenas noches, supervisor. ¿Supervisor? Espérate que no es. Te equivocas. No. Te equivocas. ¿Cómo me lo... ¿Qué? Olía, luego. Un crimen inútil. Ella. Hermosa muerte. Ella. ¿Te imaginas que es nuestra madre la mala? Porque podría serlo. Yo estaba pensando en... O sea, nuestra madre está un poco mal de la cabeza. Creo, porque no es assassin. Es al contrario, es como templaria o algo así raro. Esto, esto, está súper bugueado siempre. Madre mía, de los juegos que más bug estoy teniendo, ¿eh? Tampoco es que sean muchos, pero... Ni tampoco es que sean molestos, pero... Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Qué coño que es esto? No sabía que ibas a asistir. ¡Ostras! Como sea, Madre mía. Deben buscarte. ¿Cómo has podido? ¿De fiesta con tu padre en su lecho de muerte? Yo... Ahórratelo. Ya es muy tarde. ¡Ostras! Igual es Madre mía. No puede ser, ¿no? No. Hija de puta. A lo mejor esta lo ha envenenado al final y no es tan buena como creemos. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, porque aquí se pone interesante de verdad y no me acuerdo. O sea, no me acuerdo de nada. No, creo que nuestra madre va a ser buena y Madeleine va a ser la mala. Lo siento mucho. Típica madrastra, pero... Qué putada, ¿eh? Qué putada. El último baile. El último baile será aquí, sobre la tumba de mi padre. Vale. Ya, ¿no? Ya, Pablo. Ya, basta. Basta. Vámonos y a ver qué hacemos. No me lo voy a cargar. Es que me entran unas ganas de matar a Peña. Pero unas ganas de matar... Estoy muy mal de la cabeza. Además, las escobas son asesinos. Mira, voy a coger una... Una escoba, tío. A ver, aparten. Pártese. ¿Una escoba? ¿Puedes coger una escoba? A ver, fuerte la escoba, mujer. Fuerte la escoba. Fuerte la escoba. Nada, que no sueltan la escoba ni queriendo, tío. No, y la única escoba que hay aquí, pues no la puedo pillar. No, no la puedo pillar. En fin, da igual. Las escobas son la muerte. Al menos en el Assassin's Creed 2, en el... ¿Cómo se llamaba? En la hermandad, en el... Loaded World, Loaded Hood, también. O sea, una locura. Es como una especie de maja. Aunque reconstruir nuestra red ha requerido la inversión de varios años, la ayuda de nuestros amigos americanos significa que ahora llegaremos más lejos que antes. Uno de los nuevos informantes envía noticias de un lealista de Nueva York que podría, con algo de presión, desenmascarar al supervisor. Alá, supervisor. Ve a Nueva York y encuentra a tu hermano Connor. ¿Lol? He obtenido su ayuda para localizar al oficial Davidson del regimiento etíope de Lord Danmore. LOL. Ojito, ojete, porque esto se pone muy interesante. Iba a intentar rimarlo mejor, pero bueno. Recuerdos del Animus. Aveline ha pagado un alto precio por asesinar a Vázquez. Que en realidad no era el elusivo supervisor. Al no haber podido acompañar a su padre en sus últimas horas, comienza a dudar de sus propias acciones. Su lealtad hacia la hermandad se debilita. Vale, aquí voy a leer un poquito la guía. Estamos en el capítulo, mira, 1777. LOL. Vale, aquí creo que termina justamente... Sí. Noticias desde el norte acaba de terminar y termina también la secuencia 7. La secuencia 8 comienza automáticamente. Secuencia 8 que, por cierto, la voy a hacer... Es que no sé si hacerla ya o no. ¿Sabéis qué? Que la voy a dejar para el próximo vídeo. Lo siento por dejaros así con Connor y tal. Pero mejor para el próximo vídeo. Este vídeo ha estado bastante bien al final, ¿eh? Con los fails y todo. Ha estado bastante bien. Me ha gustado mucho el final sobre todo, ¿no? Hemos sabido que no es el supervisor sino la supervisora. Y creo que es Madeleine, o sea, la madrastra, la que es mala. Tiene ahora mismo toda la pinta. En un principio dije, ah, a lo mejor es la madre. Porque como que no quería pertenecer a los assassins y tal. A lo mejor es templar. No sé. Como no me acuerdo tampoco mucho del juego. Pues igual era eso. Pero no. Creo que va a ser Madeleine. Porque qué otra mujer conocemos, ¿no? Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre. Muchísimas gracias por apoyar la serie. Y por verla. Y por comentar. Y nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Ojo. Capítulo quizás final. Porque aparte de estar. Esta penúltima secuencia. Secuencia 8. Que va a ser muy épica. Porque vamos a jugar junto con Connor. También puede que al ser más corta. Quizás. Puede ser que sea muy cortita. Junte también la secuencia 9. Que creo que también es cortilla. Y ya es el final. Final del juego. Por lo tanto el próximo capítulo. Puede que sea casi seguro. Casi seguro. El final del juego. Lo dicho. Muchísimas gracias. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.